...presidirá la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos en el curso del año en el altar de la Basílica Vaticana. Bien, comenzamos, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, en la liturgia, el Evangelio narra el encuentro entre Jesús y Saqueo, jefe de los publicanos en la ciudad de Jericó. En el centro de esta narración se halla el verbo buscar. Saqueo buscaba ver quién era Jesús, y Jesús, tras haberlo encontrado, afirma, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Detengámonos en las dos miradas que se buscan, la mirada de Saqueo que busca a Jesús y la mirada de Jesús que busca a Saqueo. La mirada de Saqueo se trata de un publicano, es decir, de uno de aquellos hebreos que recaudaban los impuestos por cuenta de los dominadores romanos y que se aprovechaban de su posesión. Por este motivo, Saqueo era rico, odiado por todos y señalado como pecador. El texto dice que era pequeño de estatura, y con esto quizás alude también a su bajeza interior, a su vida mediocre, deshonesta, con la mirada siempre dirigida hacia abajo. Pero lo importante es que era muy pequeño. Y sin embargo, Saqueo quiere ver a Jesús. Se adelantó corriendo, dice el Evangelio, y se subió a un psicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Pensemos un poco si, por ejemplo, un ministro de la economía se subiera a un árbol para ver a alguna persona. Se arriesga a la burla, y Saqueo hizo el ridículo. Fue una burla, todo por mirar a Jesús. Saqueo, en su bajeza, siente la necesidad de buscar otra mirada, la de Cristo. Aún no lo conoce, pero espera a alguien que lo libera de su condición, que le haga salir de la ciénaga en la que se encuentra. Esto es fundamental. Saqueo nos enseña que en la vida nunca está todo perdido. Nunca. Siempre podemos dar espacio al deseo de recomenzar, de reiniciar, de convertirnos. Recomenzar, reiniciar. Y es esto lo que hace Saqueo. Decisivo en este sentido es el segundo aspecto, la mirada de Jesús. Él ha sido enviado por el Padre a buscar a quien se ha perdido, y cuando llega a Jericoa, pasa precisamente bajo el árbol en el que está Saqueo. El Evangelión agarra que Jesús levantó la mirada y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Y es una imagen muy morsa, porque si Jesús debe alzar la mirada, significa que mira a Saqueo desde abajo. Esta es la historia de la salvación. Dios no nos ha mirado desde lo alto para humillarnos y juzgarnos. Por el contrario, se ha rebajado hasta lavarnos los pies, mirándonos desde abajo y restituyéndonos la dignidad. Así, el cruce de miradas entre Saqueo y Jesús parece resumir toda la historia de la salvación. La humanidad, con sus miserias, busca la redención. Pero ante todo, Dios, con su misericordia, busca a su criatura para salvarla. Hermanos y hermanas, recordemos esto. La mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores, sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser. Y si a veces nos sentimos personas de baja estatura, que no están a la altura de los desafíos de la vida, y menos aún de los del Evangelio, empantanadas en los problemas y en los pecados, Jesús nos mira siempre con amor. Como con Saqueo viene a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre, y si lo acogemos, viene a nuestra casa. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Nos sentimos inadecuados y nos resignamos? O precisamente cuando nos sentimos desanimados, buscamos a Jesús. Y además, ¿cómo miramos a quienes se han equivocado y tienen dificultad para levantarse del polvo de sus errores? Es una mirada desde lo alto que juzga, desprecia y excluye. Recordamos que es posible mirar una persona desde lo alto hacia lo bajo solo cuando lo tenemos que ayudar a levantarse. Los cristianos debemos tener la mirada de Cristo desde abajo, que abraza, que busca al que está perdido con compasión. Esta es y debe ser la mirada de la Iglesia, siempre la mirada de Cristo. Recemos a María, cuya humildad mira al Señor, y pidámosle el don de una mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre los demás. A María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto frutu ventri tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et tinor a mortis nostre. Amen. Echan chila, Domini. Fiat mi secundum verbum tui. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto frutu ventri tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et tinor a mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto frutu ventri tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et tinor a mortis nostre. Amen. Ora pro nobis santa des centris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. In gracia en Tua, en ques somo domine, mentibus nostri sin funde. Ut ch'angelo non siante, Christi, fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamo. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria et Filho et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula, segulorum. Amen. Gloria a Patria et Filho et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula, segulorum. Amen. Gloria a Patria et Filho et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula, segulorum. Amen. Profidelibus te fontis, Reciam eterna donnais Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Reciecant in pace. Amen. Sit nomen Domine Benedictum. Ex hoc nunc etusque in seculum. Aeuterium nostrum in nomine Domine. Qui fecit celum et terram. Benedica vos, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus santus. Amen. Amen.